Dios les bendiga hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión he querido tomar un poco de tiempo para hablarles de cosas que se afirman y se aseguran en contra de la Iglesia Católica, las cuales no tienen sustento. O dicho de otra manera, les quiero hablar de cómo el anticatolicismo realmente no tiene fundamentos, no tiene un sustento válido para hacer las afirmaciones que constantemente escuchamos en contra de la Iglesia Católica. Número uno, quiero comenzar hablándoles acerca de la siguiente afirmación. Seguramente la han escuchado y dice de la siguiente manera. Dios prohíbe las imágenes. Los católicos usan imágenes. Por lo tanto, debemos concluir que los católicos son idólatras. Bueno, como se dieron cuenta, aquí ya estamos encontrando rápidamente una falacia. Se están utilizando dos categorías distintas como si se tratase de una sola categoría. ¿A qué me refiero? Se está mezclando el tema de las imágenes sagradas con el tema de la idolatría. Nosotros sabemos que son dos cosas totalmente distintas. Por supuesto, Dios prohíbe la idolatría, es decir, la adoración de los falsos dioses o también, como diríamos, de los ídolos, de ahí, idolatría. Pero las imágenes sagradas son algo muy distinto. Nosotros constantemente escuchamos que algunos protestantes, no todos, pero sí aquellos que tienen un espíritu anticatólico, constantemente citan el libro del Éxodo, el capítulo 20, versos 3 y 4, de donde se toma el primer mandamiento, donde se nos dice que no te harás imágenes, no te inclinarás y no te postrarás ante ellas. Y ellos afirman con este pasaje del Éxodo, capítulo 20, versos 3 y 4, que por lo tanto, nosotros estamos violando este mandamiento a nosotros como católicos tener las imágenes sagradas, ya sea la imagen de Jesucristo, la imagen de la Virgen María, la imagen de San José o de algún otro santo. Como ya lo mencioné, eso es una falacia porque se están confundiendo dos cosas totalmente distintas. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Prohíbe Dios las imágenes sagradas? ¿Prohíbe Dios que tengamos la imagen de Jesucristo, la imagen de la Virgen María, la imagen de San José o de cualquier otro santo? La otra pregunta que debemos hacernos sería, ¿son las imágenes sagradas ídolos, como asumen los protestantes? La respuesta a estas dos preguntas es un rotundo no. Dios no prohíbe las imágenes sagradas y las imágenes sagradas, por supuesto que no son ídolos, no son dioses falsos. Simple y sencillamente son representaciones, ya sea de Jesucristo, de la Virgen María o de algún santo. El mismo Dios, cinco capítulos después de Éxodo 20, que es el pasaje que se cita para intentar demostrar, según estas personas anticatólicas, que nosotros los católicos somos idólatras. Se les olvida que cinco capítulos después, en Éxodo capítulo 25, versos del 18 al 20, Dios mismo da la orden de que se construyan unas imágenes sagradas y no solo da la orden de que se construyan unas imágenes sagradas, sino que también pide que estas imágenes de algo que es creado, y noten que estoy enfatizando que son imágenes de algo que es creado y que está en el cielo. Es decir, me refiero a los ángeles, a los querubines. ¿Por qué digo esto? Porque en Éxodo 20, versos 3 y 4, ahí, cuando se habla de los falsos dioses, cuando se habla de los ídolos, se dice que no te harás imagen de nada que se ha creado, nada que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, es decir, de ninguna criatura. Pero cinco capítulos después, Dios ordena la construcción de unas imágenes de algo que sí está creado y de algo que está en el cielo, es decir, ángeles, querubines. De modo que si la interpretación de estos protestantes anticatólicos fuese cierta, entonces estaríamos diciendo que Dios se está contradiciendo. Pero nosotros sabemos que la interpretación protestante de Éxodo 20, versículo 3 y verso 4 es incorrecta, es errónea. Ahora, al nosotros demostrar que esa interpretación que hacen ellos es errónea, es incorrecta, estamos nosotros trayendo Éxodo 25, verso 18 al 20, al lado de Éxodo 20, verso 3 y verso 4, y ambos pasajes vemos que están en una perfecta armonía. No estaríamos poniendo a Dios en una contradicción, porque Éxodo 20, verso 3 y verso 4, hablan o más bien prohíben la idolatría, la adoración de falsos dioses, mientras que Éxodo 25, versos del 18 al 20, simple y sencillamente nos están hablando de las imágenes sagradas. En este caso en particular, se trata de querubines, se trata de ángeles, y ángeles que son utilizados no solo de adorno, como algunas personas quieren afirmar, sino que se utilizan en el contexto de la adoración del Dios vivo. Porque si leemos este pasaje, vemos que Dios pide que se coloquen en el arca de la alianza, sobre la tapa, sobre el propiciatorio, y recuerden que esta arca de la alianza era colocada en el lugar más especial, más santo, en el lugar santísimo, y el propiciatorio era el lugar más sacro, era donde se rociaba la sangre para la expiación de los pecados del pueblo. Y es allí donde Dios pide que se coloquen esas imágenes sagradas, estas imágenes de algo creado que está en el cielo, es decir, los querubines. De modo que claramente vemos que cuando los protestantes, en particular esas personas con esta actitud anticatólica, cuando ellos afirman que nosotros los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes sagradas, vemos que no tiene sustento como ya lo hemos mencionado. Número dos, otra cosa que ellos afirman, otra afirmación anticatólica que, por supuesto, tampoco tiene sustento, es la siguiente. Los católicos, dicen ellos, los católicos adoran a la Virgen María. La Virgen María no es adorada como nosotros lo sabemos. La Virgen María no es adorada. Ella solo es venerada. Es venerada de una manera muy especial. Es venerada como también los santos son venerados, pero ella recibe una veneración particular, especial, porque a ella se le concedió un privilegio, una honra que a ningún otro santo se le ha concedido. Es decir, llevar en su seno, en su vientre, al Verbo de Dios encarnado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne. Por lo tanto, en virtud de este privilegio, de esta prerrogativa que Dios le ha concedido, es que nosotros la honramos de una manera muy particular. Claramente, no adoramos a la Virgen María. La Virgen María es una criatura y ella es venerada, pero jamás es adorada. La adoración solo se le ofrece a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez una persona preguntó, ¿pero cuál es la diferencia entre adorar y venerar? Dando a entender de que no había una diferencia. La respuesta es, sí hay una diferencia. Y la diferencia es tan grande como la diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Obviamente, la diferencia que existe entre el Creador y la criatura es enorme. Pues es exactamente lo mismo. La diferencia entre la adoración al Dios vivo y la veneración de la Virgen María o de alguno de los santos también es enorme. No hay una comparación. Tercera cosa que ellos señalan, me refiero a estos protestantes con esta actitud anticatólica, repito, no todos, pero a menudo escuchamos estas afirmaciones, sería la siguiente. Ellos dicen, Las verdades de Dios están en la iglesia invisible que incluye a todas las denominaciones. Ellos afirman que las verdades de Dios están en la iglesia, pero cuando les preguntas cuál iglesia, rápido se apresuran a afirmar que la iglesia es invisible y que esta iglesia está constituida por las personas sinceras de entre todas las denominaciones protestantes. Como dato curioso e interesante, noten que ellos dicen los cristianos sinceros de todas las denominaciones. A menudo, obviamente no aceptan ellos que ni siquiera la iglesia católica entre en las denominaciones sinceras de protestantes, sino que de entrada la descartan por cuanto la iglesia católica obviamente no es una denominación del protestantismo. Pero más allá de eso, esta afirmación de que la iglesia es invisible y que las verdades de Dios están en esta iglesia invisible no tienen sustento. Número uno, no encontramos la idea o la noción de una iglesia invisible en las páginas del Nuevo Testamento. Número dos, no tiene sentido común pensar que las verdades cristianas, que son doctrinas muy particulares, muy específicas puedan encontrarse en un ente, en una especie de ente invisible, es decir, una iglesia invisible. De tal forma que si nosotros creemos que la iglesia es invisible, la pregunta sería, entonces ¿a quién acudimos para obtener las doctrinas correctas? Esto demuestra que la iglesia no puede ser invisible. La iglesia, como lo presenta el Nuevo Testamento, es visible, con líderes visibles, con doctrinas específicas, concretas, muy particulares, con lineamientos muy, muy precisos. La iglesia no es invisible. La iglesia es visible, con líderes visibles, con doctrinas muy concretas, muy específicas, con lineamientos concretos. De modo que esta idea tampoco tiene un sustento. Hay una sola iglesia, es la iglesia católica fundada por Jesucristo, la cual ha existido de manera ininterrumpida, la cual no puede desaparecer y no puede apostatar del todo. De modo que claramente esta afirmación de estas personas tampoco tiene sustento. Siguiente afirmación que ellos hacen. Ellos dicen, el Papa no puede ser la cabeza visible de la iglesia, ya que la cabeza de la iglesia es Cristo mismo, afirman ellos. Bueno, aquí vemos que ellos cometen el grandísimo error de confundir otra vez dos categorías. Una cosa es decir que el Papa es la cabeza visible de la iglesia y otra cosa es afirmar que Jesucristo es la cabeza de la iglesia en un sentido último y él permanecerá siendo la cabeza por los siglos de los siglos. Todos los reinos, todos los gobiernos de este mundo tienen una cabeza visible, tienen un líder, tiene una persona a la cual se encarga de liderar a el reino o el gobierno o la agrupación, según sea el caso. La iglesia católica, la iglesia de Cristo no es la excepción. La iglesia de Cristo tiene un líder, pero este líder es muy particular. Se trata de un líder que ocupa el oficio que Jesucristo mismo instituyó. Obviamente me refiero al oficio petrino, el oficio de Pedro, es decir, el Papa. Esto es algo que Jesucristo mismo instituye en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Claramente vemos cómo Jesucristo le dice al apóstol Pedro, tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra o roca edificaré a mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nosotros vemos en ese mismo pasaje que el reino de los cielos se usa de manera intercambiable con la palabra iglesia. La iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra y es a San Pedro, al apóstol Pedro, a quien se le entregan las llaves del reino de los cielos, es decir, la autoridad sobre la iglesia. Cristo es la cabeza, Cristo es Señor de señores, Rey de reyes. Sin embargo, el Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad. Pero aquí abajo, en el planeta tierra, donde está la iglesia militando, Él ha instituido un líder. Pero no solo un líder para una generación, como una vez un querido amigo protestante me decía. Él aceptaba que Cristo había instituido este liderazgo petrino, pero Él me decía que tal liderazgo solo era para la primera generación. Es decir, que después de la muerte del apóstol Pedro, ya no habría otros líderes que ocupasen el mismo cargo o el mismo oficio. Tal noción no solo carece de sentido común, sino tal noción no es histórica. A través de los siglos, nosotros no vemos que se haya creído de tal manera. Aún aquellos que se oponían, aún aquellos que se rebelaban contra la iglesia católica en los primeros siglos, ni siquiera ellos se atrevieron a afirmar tal cosa, que el oficio petrino fuese solo para una generación. Es decir, mientras estuviese vivo el apóstol Pedro. Tal cosa no es histórica, no es bíblica y carece de sentido común. ¿Con qué propósito, con qué fin Jesucristo instituiría, instituiría, perdón, un oficio como el petrino y entregaría las llaves del reino de los cielos y daría autoridad y aún haría la promesa de que las puertas del infierno no habrían de prevalecer contra la iglesia? ¿Con qué propósito haría todo esto, todas estas grandes promesas, toda esta gran proeza para que después de la muerte del apóstol Pedro, todo acabara? ¿Acaso la iglesia no necesita ser liderada aquí abajo en el planeta Tierra? ¿Acaso la iglesia no necesita ser instruida, ser gobernada? Por supuesto que sí lo necesita. Por lo tanto, el oficio que Cristo instituye en el Evangelio según San Mateo continúa por todos los siglos, como lo vemos a través de la historia. Y obviamente estos sucesores son los que conocemos como los papas, los sucesores del apóstol Pedro, quien fue el primer papa. Cristo, por supuesto, es la cabeza invisible, es la cabeza de la iglesia, él es el rey de reyes y señor de señores, pero aquí abajo en la Tierra, el papa es la cabeza visible, es el líder visible aquí en la Tierra. Y recuerden que esta idea de un papa o de un líder, de un primer ministro, de un mayordomo, de un administrador, recuerden que tiene un precedente en el libro del profeta Isaías, si uno va al capítulo 22 de Isaías y uno comienza a leer a partir del verso 18 en adelante, uno se va a encontrar con el reino davírico. Recuerden que la iglesia es el cumplimiento del reino davírico. Y en el reino davírico, obviamente había un rey, pero también había un primer ministro. Y ahí vemos en este pasaje de Isaías 22, del 18 en adelante, cómo se habla de entregar las llaves al primer ministro y cómo este primer ministro iba a tener autoridad sobre el reino, cómo este primer ministro iba a ser llamado padre, cómo este primer ministro iba a ocupar un cargo inamovible, que no sería movido. Ese es el precedente del papado, es el precedente de los papas en el Antiguo Testamento. Ahora continuemos con la siguiente afirmación que hacen estas personas con esta actitud anticatólica. Repito, no todos los protestantes caen en estos errores. No todos los protestantes tienen esta actitud anticatólica, pero a menudo escuchamos estas afirmaciones. Continúo con la siguiente. Dicen ellos, Constantino fue el inventor de la iglesia católica. Ellos afirman que Constantino el emperador, Constantino el grande, fue el fundador de la iglesia católica. Aquí la pregunta que queríamos sería la siguiente. Si tal es el caso, ¿por qué Constantino se bautizó al final de su vida? Como nosotros sabemos, por medio de los historiadores, Constantino recibe el bautismo al final de su vida. Eso no es doctrina católica. La iglesia católica no enseña que debas esperar hasta el final de tu vida para ser bautizado. Una pregunta más. Si tal es el caso, si en verdad Constantino fundó la iglesia católica, como afirman estas personas, la pregunta sería ¿por qué las doctrinas católicas entonces preceden a Constantino el emperador? Si nosotros vamos a la historia, vamos a las fuentes primarias, es decir, a los escritos de los padres de la iglesia que vivieron antes de Constantino, que se les conoce como los padres pre-nicenos, es decir, anteriores al concilio de Nicea, que es paralelo con Constantino. El concilio de Nicea ocurre en el 325, pero si uno regresa en el tiempo, antes del 325, en el siglo II, en el siglo III, es decir, en los años 100, en los años 200, ya nosotros encontramos los distintivos católicos, las doctrinas católicas, cuando Constantino todavía ni siquiera había nacido. De modo que vemos que esta afirmación realmente no tiene sustento. Y aquí tengo una pregunta, una pregunta más para aquellos que afirman tal cosa, y es la siguiente. ¿Por qué, si tal es el caso, que Constantino es el fundador del catolicismo, y que a partir de ese momento se infiltraron en la iglesia, todas estas doctrinas, como ellos las llaman paganas, refiriéndose a las doctrinas católicas? Si tal es el caso, si tal cosa ocurrió, como ellos afirman, ¿por qué, por qué no encontramos realmente un antes y un después de Constantino? ¿Por qué no encontramos una forma de cristianismo anterior a Constantino, y otra forma de cristianismo posterior a Constantino? No existe tal cosa. También hay una pregunta más, creo yo, aún más interesante para que la reflexión en las personas, que afirman que Constantino es el fundador del catolicismo. La pregunta es esta, ¿por qué, por qué tantos grandes defensores de la fe que vivieron en este tiempo, en el tiempo de Constantino, por qué tantos grandes defensores de la fe, no escribieron, ni lucharon contra las supuestas infiltraciones católicas, como ellos afirman? En este tiempo tenemos a San Atanasio. En este tiempo tenemos incluso al escritor o historiador eclesiástico Eusebio. En este tiempo tenemos a San Cirilo de Jerusalén. En este tiempo tenemos también incluso a Jerónimo. También al final de este siglo IV tenemos a San Agustín y muchos otros. De hecho, se le conoce a este tiempo como el siglo de oro de los grandes defensores de la fe. ¿Por qué nadie, como se dice, por qué nadie pegó el grito en el cielo? ¿Por qué nadie protestó? ¿Por qué nadie escribió? ¿Por qué nadie intentó refutar tales infiltraciones, como dicen estas personas? La respuesta es muy sencilla, porque tal cosa jamás sucedió. De lo contrario, si en verdad hubiese sucedido esta infiltración de doctrinas paganas, si en verdad Constantino hubiese fundado una nueva religión, una nueva forma de cristianismo, un cristianismo mezclado con paganismo, si tal cosa fuese verídica, si tal cosa fuese verdad, todos estos grandes defensores de la fe hubiesen enfrentado a estas herejías. Pero no existe tal cosa. Y aún más interesante, hay muchos escritos de este tiempo. De hecho, el siglo IV es un siglo que se caracteriza por la abundancia de literatura que tenemos. No es como el siglo I o el siglo II, donde tenemos escasa literatura. En el siglo IV tenemos abundancia de literatura. Y en la realidad podemos continuar y continuar y continuar y continuar. Pero me voy a detener aquí. Y estaré haciendo una segunda parte de otras afirmaciones que algunas personas con actitud anticatólica hacen para compartirlas con todos ustedes. Les invito a que dejen sus comentarios, compartan este video en sus redes sociales, denle like y si no se han suscrito a este canal, les animo a suscribirse. Gracias por su tiempo. Gracias por todo el apoyo que ofrecen a nuestro apostolado. Y nos vamos a despedir como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María Siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Gracias por ver el video.